Byron Fire pide disculpas a Pablo Chile y Euron Sosa Sin duda para quienes vienen siguiendo el género nacional desde 2016 la pelea entre el reconocido artista Byron Fire y Pablo Chile fue una de las cosas que marcó un precedente en el género no de la manera que se pudiese esperar dado que este caso es un sinfín de rivalidades no solo entre los artistas sino con sus propios fanáticos que en su idea de apoyar a X cantante terminaban rompiendo relaciones con otros públicos dando además material de dominio público por medio de directos generando que se amplíe mucho más esta discusión pero esto llegó a su fin con un mensaje fuerte y claro que la unión es lo que fortalecerá y llevará al siguiente nivel a la escena nacional Euron Sosa confesó en una entrevista para la Junta Plus que Byron le pidió perdón y adelantando que a Pablo también detallando en su buena voluntad al hacer este acto primero por sentir unas disculpas sinceras pero además de darse el valor de acercarse al mismo a arreglar las cosas la gente del género no lo sabe el público tampoco lo sabe pero hace muy poco hablamos con el Byron yo y el Pablo el Byron nos habló en verdad él a nosotros callado yo no y nos pidió disculpas pero lo valoramos lo respetamos porque el loco tuvo los huevos los pantalones para mandarnos un mensaje y decirnos ¿sabes qué hermano? la cagué cierta vez y te pido disculpas y nosotros los dos nos hablamos al toque así con el Pablo yo se lo mando al Pablo y le dije oye Lorea y me dijo hermano y me dijo lo mismo o sea obviamente diferente texto claro no lo fue copiar y pegar pero sentimos que el loco realmente lo hizo de corazón y lo perdonamos tuvimos el valor para perdonarlo y era el valor para pedirnos disculpas obviamente no lo quisimos hacer público porque la hueá no es para la tele ¿cachai? no la hueá no tiene que ser para para que mis fanáticos sepan que los disculpas no la hueá es de corazón yo le respondí casi lo mismo que el Pablo le dijimos hermano si esta hueá es de corazón de para hermano dejemos la hueá ahí y era hermano unábamos o sea yo le dije igual aquí en Chile es chico hermano yo sé que nos vamos a encontrar tarde o temprano y cuando nos encontremos hablemos ¿cachai? no nos juntemos no pongamos fecha nada que la hueá fluya que sea orgánico si nos encontramos hablamos y lo dejamos ahí ¿cachai? no pero agradecemos el valor que tuvo él como persona de habernos hablado ¿cachai? no para esa hueá para arreglar la hueá y también nosotros para perdonarlo ¿cachai? no hay que dejemos las diferencias a un lado y también para la gente que por años estigmatizó al Byron por por los problemas que teníamos ¿cachai? el loco estaba como aparte del género y la idea es que no sea así la idea es que él también tenga su espacio y lo consideren uno más de nosotros sino que no lo dejen de lado ¿cachai? el loco se esfuerza caleta y trabaja caleta él tiene su estilo su forma de ser y vacanza es respetable ya si la caga más adelante por cosas de él ya es hueá de él pero por lo menos nosotros estamos todos bien y la idea es que la gente se dé cuenta ¿cachai? o no de que los problemas se pueden conversar como hombre y no todo es llevarlo a la calle no todo es llevarlo a que ah, era, era ¿cachai? no hermano somos personas adultas somos hombres y hablemos entonces ese era como el punto aparte posterior a este video el mismo Byron salió a hablar sobre el tema y contó Dios ha estado tratando conmigo hace un tiempo he pasado muchas cosas como la pérdida de mi papito Enrique y siento que a pesar de todo lo malo estoy entrando a mi mejor momento y lo demostraré solo con música estoy cambiando me ha costado mucho dejar el personaje que cometió tantos errores pero por Dios y por mi familia tomé la decisión de cambiar y ha sido lo mejor gracias Juliano y Pablo por aceptar mis disculpas las cuales son las más sinceras ya tendremos la oportunidad de en persona darnos la mano conversar mostrarles que si hay un cambio para bien gracias a la gente que nos apoya desde que comenzamos en esto y por último esto fue todo de corazón porque apagado no estoy tengo más luz que nunca en mi vida y voy a dar lo mejor de aquí en adelante Dios les bendiga a todos finalizó personalmente Byron siempre ha sido un artista y me agrado tanto por su faceta musical como de persona pero en el sentido de ser alguien resiliente en el tiempo que a punta de lomo y esfuerzo saca una carrera sólida a flote con millones de visitas las cuales se reflejan mes a mes tras la confesión de Yuli y su máximo deseo de unión creo fielmente que si se dejan las diferencias de lado se puede posicionar al mundo musical chileno urbano en la segunda capital más importante del reggaetón yo sé que ahora mismo en el género están pasando varias huevas locas pero voy a tratar de dar el ejemplo y a ver si es que los cabros cogen el ejemplo y lo hacen también pronto lo van a saber y nada me gustaría que nos unamos cachai que dejen las diferencias de lado yo sé que es un poco difícil más cuando está involucrada la calle en estas huevas y cosas así pero yo veo en un futuro un Chile unido hermano y bacano 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 pero y tu que opinas eso que nos unimos y y y y